Entre eclipses, estamos ahora en una luna minguante, en un aspecto de la alquimia llamada nigredo, dándonos cuenta cuáles son las máscaras que necesitamos soltar, dejar atrás, esas máscaras que sobrevivimos por ellas, pero que hoy día ya nos tienen hasta la tusa, todas esas partes que nos hacen sobreexigirnos, abandonarnos, rechazarnos, avergonzarnos, todas esas partes que de alguna manera se hicieron conscientes y que estamos listas para dejar atrás. Te invito a tomar conciencia de eso y a simplemente ir soltando a través de una vaporización, a través de una planta amarga, a través de una obsidiana que te ayuda a limpiar, a través de un dejar ir de alguna manera y poder integrar quién realmente somos. Estamos en tiempos de resurrección y eso es a lo que venimos.